Buenas a todos, bienvenidos a Cuphead una vez más. Estamos ya en la isla 2. A ver, ¿qué me dice este? Buen... a tiempo, colegas. He añadido una mejora en vuestro aeroplano. Ahora podéis eliminar a vuestros enemigos con bombas. Simplemente cambiad de arma cuando creáis conveniente. Intentadlo. Ahora vuestros aeroplanos están equipados con minibombas. Cambia de arma en cualquier momento durante el combate. Sí, este nivel de aquí es con... ya me saldrá... con avión. Pero antes me apetece hacer este, con las armas que ya tengo puestas. Vamos a probar. Sugarland Shyming contra la baronesa Bon Bon Bon. Este nivel también me costó un poco, porque las primeras fases son un pelín complicadas, porque no siempre te van a salir los mismos enemigos. La baronesa tiene varios esbirros. Y te va saliendo uno u otro. Según vean conveniente. Pues es aleatorio. Y es por eso que a veces puede ser un poco complicado. Aquí nos hemos cargado al primero. Pero el que más me cuesta es la magdalena. Vale, esta no es la magdalena. Vale, ha sido más fácil de lo que esperaba. Vamos, no me salgas magdalena. Pero esta ahora también va muy bien. Ah, vale. Me ha salido este. Perfecto, 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 perfecto. Mierda, me han dado. Pero no importa, porque ya hemos llegado a la última fase. Y aún tengo dos vidas, así que puedo tirarle el super. Mierda, he perdido una vida. Pero justo he conseguido derrotarla. Lo que decía. Con el arma esta de boomerang. Contra oponentes, contra los que tienes que estar. Que están siempre en una zona. Y tienes que darles de espaldas mientras huyes de ellos. Va genial. Bebenos, pero no lo hemos pasado que es lo que cuenta. Ok, desbloqueamos esta zona. Pusimos el contrato. Así que ahora si me hicieran falta monedas para la nueva arma. Poder ir por aquí. O poder ir a este nivel. Que también es otro nivel aéreo. Y es un pelín peli agudo. Pero me apetecería más hacer estos de aquí primero. Creo que Bepi, el payaso, en Carnival Kerfafel. Me será más fácil que el otro nivel. Porque este nivel también se dispara. Y el otro es de aviones. Y a lo mejor me cuesta un poquito más. Pero bueno. Veremos. Vale, primera fase completada. Para la segunda yo creo que este arma es la que mejor me va a venir. Tengo que ir cuidado porque en este nivel va apareciendo. Vale, ya me lo he comido. Pero va apareciendo esto. Ahora saldrá por aquí. Así que vamos a reventarle. Esto lo reventamos muchísimo. Ahí tenéis. La reventada. Y ahora falta la última fase. Y ahora falta la última fase. Aparte de los pingüinos de los cojones. Muerte ya, muerte ya. Aparte de que puedo morir muy fácilmente. Vale, iba a decir que puedo morir muy fácilmente. Pero al final se ha muerto el otro. Ya habéis visto que soy un máquina. Con niveles que ya he hecho antes. Soy un máquina. En fin. Empecé mal. El parry no he hecho ninguno. Lo que hay para parrillar aquí son los perros globos rosas. Y la nariz del vagón principal de la montaña rusa. Que si os fijáis tiene una nariz rosa. También le puedes hacer un parry. Es como conseguir los puntos de parry en este nivel. Para conseguir ese grado A+. O ese si juegas en experto. Porque una vez te pasas el juego. Desbloqueas una dificultad extra. Que es el experto. Que tampoco varía en exceso. Pero sí que hay algunas diferencias. Y básicamente la diferencia es que a lo mejor algunos proyectiles van más rápidos. O simplemente todos los ataques son más seguidos. Y se te acumulan. Pero bueno. El caso es que si lo haces en experto. Puedes conseguir un rango S. Y si lo haces en modo regular. Lo consigues A+. Como mucho. Así que vamos ya al último nivel que haremos. No quiero hacer muchos niveles. Simplemente para que me quede una serie un poco más o menos larga. Aunque sí que es cierto que en comparación con el anterior. Que me quedé atascado en una parte. Aquí como me está saliendo todo muy rodado. Va a ser bastante más cortito. Pero también hay que ver. Porque a lo mejor. Contra este villano. Tardo un poquito más. Una buena bajada de frames. A ver. Frames, estabilizaros. Tengo un 40, tío. Manda narices. No, esto no me lo voy a pasar. Pero porque me está jodiendo mucho el tema de los frames. ¿Por qué me dan bajones de vez en cuando? Bueno, no nos hemos pasado a la primera fase recibiendo solo un golpe. Pero me está jodiendo mucho estas bajadas, eh. Bueno, otra fase más pasada. Otra fase superada. En serio, no sé cómo se verá esta fase luego. Porque estoy teniendo unas bajadas de frames increíbles. No me preguntéis por qué. Buah, es que no veo nada. Ya, ya, recibió. Bueno, gente. Visto que ese día no había forma de grabar este nivel porque por algún motivo no paraba de fastidiárseme el ordenador. Lo hice otro día sin voz ni nada. Quiero decir, grabé la partida y ya está. Se grabó estupenda y digo, bueno, vale, pues la pongo después y pongo mi voz más adelante. Así que, bueno, este voz lo tenéis con mi comentario en diferido. La verdad es que fue bastante guay. Quiero decir, la primera parte, ya he visto qué rápida ha sido. He conseguido los parries. He conseguido el super, mi bomba nuclear, como yo la llamo. Y ya se la he tirado de buen principio. Así que genial, sencillamente genial. La verdad es que estaba más concentrado para hacer este nivel. Y teniendo en cuenta que los aéreos me cuestan un poquito más, pues se agradece bastante, la verdad. Aquí me como un daño que aún no sé ni cómo me lo he comido del plan. Pero cómo puedo ser tan tonto que he dejado que me pelara la retaguardia con esa cuchilla. Pero bueno, hemos pasado a la fase del sarcófago, que es bastante sencillita, la verdad. Simplemente te pones arriba, le bombardeas con las bombas y se las come prácticamente todas. Y según dónde te tira los ojos, ni siquiera te alcanza. Y los fantasmas momia estos se mueren de un golpe. Así que esta fase también ha ido bastante fluida, la verdad. Ahora vamos a otra fase que, bueno, a mí siempre me cuesta un poquito. Que es la de Pinocho, como la llamo yo. Que simplemente el genio se transforma en la versión marioneta de ti. Aquí sí hay que tener un poco de cuidado en ir esquivando las balas que te tira. También consigo los parries, que eso está de fucking mother. Y bueno, pues poco a poco consigo otra vez el super super. Y le vamos golpeando poco a poco. Otro parry más para conseguir luego más posibles supers. Aunque aquí ya solamente le tiraremos el especial normal y ya está. Conseguimos completarlo y ya está. Es ya la última fase, que no es la más complicada. Pero hay que tener cuidado porque es bastante fácil que comas daño. Te tira ahí un rayo, las pirámides te van tirando rayos. Ahí me da la esquina de la pirámide que ni siquiera se come alcanza. Y digo, vale, de acuerdo, me queda ya un solo punto de salida. Estoy a punto de caer. Consigo el knockout y justo cuando consigo el knockout me da el a mí también. Por una milésima de segundo me he pasado este nivel. Me pareció un final muy gracioso y digo, bueno, tengo que subir. Aunque se han diferido, tengo que subirlo por narices. Así que ahí lo tenéis. Ahí veis como derroto a Jimmy el Grande. A el genio. Para los que no quieren aprenderse nombres. Y bueno, pues ya está. Este vídeo ya está completo. Ya he hecho tres bosses, que está bastante bien. Ya he hecho más de diez minutos. Así que me llevaré un céntimo extra al final del mes. Y bueno, pues poco más que añadir. Tres niveles más superados. Y en el próximo vídeo, si mi ordenador me lo permite, haremos unos poquitos más. Dicho esto, yo me despido hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Y bueno, pues ya está.